38, Viruto 0 a 0, ataca a Inglaterra, Henderson, a Rooney, saca a Jiménez, completa la acción el Tata, ojo que te llevan, el Tata con ella, apoyó, vino juego al Suárez, a Lodeiro, arranca Lodeiro, pica a Cavani, a Cavani, a Cavani, a Cavani, ahí va Edison, mano a mano con Johnson, pisa el área, le va a pegar Cavani, demoró a Suárez, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 Luis Suárez, Luis Suárez, Luis Suárez, acaba de convertir en el minuto 38 con un cabezazo soñado, traje gran jugada de contraataque de Uruguay, Lodeiro a Cavani, Cavani que amaga el dispano y la levanta notable a Suárez, que tiene un olfato brutal en el área, cabecea la pelota hacia el lado opuesto de donde venía el balón y vence al arquero Jar, señores, atención Suárez, Uruguay 1, Inglaterra 0, Suárez por el campeonato del mundo, golazo de Uruguay, 38 minutos, Federico gana la Celeste. Excelente cabezazo de Luis Suárez cambiando la pelota, una patriada de Lodeiro que la agarró entreverada, pudo sacarse de arriba, y luego Cavani que no fue egoísta, puso la pelota de gol, pudo él buscar el remate, sin embargo, la metió al segundo palo, la pelota supera el zaguero, y brillante Suárez, ¿quién iba a hacer el gol? Luis con ese netable cabezazo, la cruza, Uruguay, de repente no estaba claro, pero golpea primero acá en San Pablo. Otra vez un tocado, otra vez Suárez, el jugador que tenía que esperaba y que no podía pasar, que saca todo tipo de dudas en esta recuperación milagrosa que tuvo. El Sport, 8.90 en el Mundial Brasil 2014. Tremenda expectativa, tremenda emoción, 39 minutos, saca musleras del arco, envío largo, corre Cavani, rebotó, va Suárez, puede ser, va Suárez, puede ser, va Suárez, va Suárez, gol, uruguayo, gol, uruguayo. Gol, 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 uruguayo, gol, uruguayo, señoras, señores, Luis Suárez, gol, uruguayo, para que lo griten en todo el país, una barbaridad este muchacho, es de otro planeta, es brutal, es tremendo, es increíble, la saca musleras, la peina allí Cavani, le queda Suárez y arranca con una potencia brutal y es tremendo el remate que le mete al arquero Jar, lo mata, lo fusila, Uruguay, Uruguay, Suárez, Suárez, dos para Uruguay, uno para Inglaterra, gol uruguayo, Uruguay lo va, 39 minutos, una bestia, un animal, Suárez, así nomás, Suárez, gana Uruguay 2 a 1, Federico. Gol, impresionante, notable Fernando Muslera, sacando del fondo, una jugada de arco a arco, enorme mérito de Cavani en la peinada, la pelota que va para Suárez, que llegó en una posición de repente dudosa, picó, ganó y luego lo mató, lo fusiló, quedan pocos minutos, el gol que nos da la chance de seguir peleando por la clasificación, la noche o la tarde exacta para el regreso de Suárez. Uno de los mejores tres delanteros que tiene el mundo, por suerte, está recuperado y es nuestro.